Vamos a la alcaldía de Medellín, cómo quedó el panorama. Así lo registra a esta hora la Registraduría Nacional, donde indica que ya hay un 100% allí en el escrutinio. Estos son los resultados. Iniciamos entonces allí. Daniel Quintero aparece con el 38%, 38,5%, con un total de 3.420 votos, seguido del señor Alfredo Ramos con el 29,8%, 235,105 votos. Y en tercer lugar está el señor Santiago Gómez, con el 12%, 12,9%, un total de 95,163 votos. ¿Cómo analizar también el fenómeno acá en la ciudad de Medellín? Bueno, la votación en Medellín es algo bien interesante porque nunca ha respondido específicamente a partidos, nunca a maquinaria, siempre ha sido una votación muy libre y muy de opinión. ¿Por qué los resultados de Daniel Quintero? Yo siempre doy más o menos unas seis razones. La primera es que justamente fue una campaña que supo, supo identificar sus audiencias, es decir, supo específicamente quién era el votante, a quien él podía llegar. Es un votante joven, es un votante preparado, es un votante que está cansado de la politiquería y quiere sentirse de una manera independiente y libre. Lo segundo es el propio estilo de campaña. Ellos hicieron una campaña donde todos los candidatos al Consejo estaban en la propia sede de campaña, donde hubo un mensaje unificado, donde cada uno de esos concejales, de esos candidatos al Consejo representaban una causa y entonces esas causas lograron movilizar nuevamente las personas y los votantes. La tercera es que justamente la campaña de Daniel Quintero empezó fue hace un mes. Y hace un mes en el sentido de que cuando empezaron los ataques, cuando empezaron las versiones, las polarizaciones, él se desmarcó de los dos grandes rivales, de los grandes patrones políticos, que son Petro y Uribe, y lo que hizo fue desmarcarse y el hecho de haber sido como el blanco de todas las críticas, de todos los ataques, de toda la campaña sucia, prácticamente lo puso, lo visibilizó demasiado. Una cuarta razón es que aprovechó todas las posibilidades de visibilización ante los medios. Entonces, no se perdió debate, no se perdió foro, todas las invitaciones que podía responder, la respondió y estuvo en ellas. Y hay que reconocer que Daniel Quintero tiene una forma, digamos, para verbal y corporal de llegar el mensaje de una manera muy hábil. Entonces, sabe manejar, entonces logra hacer una buena persuasión, conecta, sensibiliza, la musicalización de cómo habla él, hace que la gente se enganche fácilmente. Entonces, el mensaje, por más superficial que fuera, por más disparatado que fuera, llegaba de una manera fácil. Pierde el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con su candidato.